La gente está muy preocupada con un estado de zozobra importante al no saber lo que tiene que pagar en los servicios públicos. Nosotros lo que hemos hecho es solicitar a la empresa Edea que se abstenga de intimar de corte. Ya la gente tiene demasiada angustia de no saber cuánto tiene que pagar como para que le llegue una amenaza de corte de servicio. Los servicios públicos son derechos humanos, pero además la base sobre la cual se exige un pago hoy es provisional porque no hay una tarifa cierta, no hay una claridad al respecto. La gente no sabe cuánto es lo que tiene que pagar después de marchas y contramarchas, iras y vueltas en relación al tema. Entonces, bueno, en esta particular circunstancia estamos pidiendo que no haya intimaciones de corte para no generar a la gente una angustia más. Pero ¿ha llegado a Mar del Plata alguna intimación de corte? Sí, exacto. Las últimas semanas han llegado los avisos de deuda con intimación de corte. Y bueno, esto es lo que no queremos que, obviamente, que no se proceda a los cortes, pero que tampoco se proceda a intimar de corte. ¿Qué es lo que pasa con el tema del gas? Porque hay muchos usuarios que no reciben su factura desde el mes de marzo. Tenemos entendido que están empezando a llegar las facturas. Le pedimos a la gente que trate de no retrasarse en lo posible. La empresa ha refacturado, la empresa ha reconocido créditos para quienes han pagado de más. Y bueno, hasta tanto se resuelva la situación definitiva que, como ustedes saben, ocurrirá en estos días. Pedimos a la empresa, a la gente, perdón, que trate de estar al día o por lo menos que tenga las precauciones de tener preparado el dinero que estima que vendrá facturado. Gracias por ver el video.